Miro al cielo y solo alcanzo a ver Horizontes rotos y sueños de papel Y miro adentro y no alcanzo a entender Cómo alguien con tanta vida se ha ido para no volver Más sé que algún día en aquel lugar Te volveré a ver y te podré abrazar Y sé que cuando el tiempo ya no exista más Estaremos juntos del otro lado de la eternidad Miro al tiempo y solo alcanzo a ver Las huellas de un recuerdo en las cenizas del ayer Y oigo al viento y solo alcanzo a escuchar Los ecos de un silencio donde tú solías hablar Más sé que algún día en aquel lugar Te volveré a ver y te podré abrazar Y sé que cuando el tiempo ya no exista más Estaremos juntos del otro lado de la eternidad ¿Quién dijo que la vida termina? Cuando alguien allá arriba apaga la luz ¿Acaso no saben que esta vida es como una semilla Que florece más allá del sol? Que florece más allá del sol Que florece más allá del sol Y te podré abrazar Y sé que cuando el tiempo ya no exista más Estaremos juntos del otro lado de la eternidad Que florece más allá del sol 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 Que florece más allá del sol